Mónim, mónim, mónim. Miren dónde ha amanecido. He amanecido a comprar al dólar a más. Me he venido a comprar. Haciendo fila para esperar que abran estoy. Porque está cerrado. Son las 8 y 50 apenas. Me he venido temprano porque esta tienda se llena como no se lo imaginan. Y yo quiero comprar. Así que me he venido aquí a comprar. A esperar. Ya van a abrir. Necesito comprarme unas cosas. Así que vamos a ver qué tal. Buenas tardes. Lea. Así que... Qué mal descuento. Ay, cállense de que me he dormido casi bien. Porque los de la construcción nos dieron una nota de que van a hacer bulla todas las semanas. Miren mis ojeras. Miren qué mal me han. Ustedes creen. No he podido dormir bien. Una bulla que hace. Porque como mi casa es pequeña. Y estoy en la mera orilla. Y ellos están en la esquina del otro lado. Entonces, por eso de que se me ve. Se me ven mis ojeras. No puedo dormir. Miren una gran bulla que hacen esos camiones que jalan la tierra. ¿Vieron? Miren aquí estoy. ¿Ven? Dólar a más. Vengo a ver qué me compro, qué busco. Me compré unas cositas. Me tuve que comprar brasieles porque mi brasiel se me ha estirado. Como me he engordado, me he puesto un poquito chanchita. Entonces, me tocó comprarme brasieles. Y caro, caro, caro. 24 dólares un brasiel. ¿Ustedes creen? Miren qué bonitos los edificios de allá. Wow, miren qué bonito. Miren qué bonito el día. Wow, precioso, precioso. No ando la mascarilla porque me cuesta respirar. Me cuesta mucho respirar. Entonces, no ando la mascarilla. Por eso. Pero aquí vamos a estar esperando la hora que sea. Espero que ustedes tengan bonito el día. Más tarde que llegue a casa. Voy a irme a bañar. Voy a cocinarme. Muer brefas. Me voy a bañar. Quiero bañarme. Darme una bañada fresca. Ay, amigas. Que más les contara. Pues aquí que no hay ni qué hacer con... Con muchas cosas. Miren ahí qué bonito. Está solo el parqueo. Vean tan pelón. Apenas está viniendo la gente. El mall ya lo empezaron a abrir en unas tiendas. Pero a las once, abren a las once y cierran a las siete. Pero... Ya lo empezaron a abrir. Pero yo no vengo a... Esto lo compré en el Walma. El Walma lo abren a las siete. A las siete está abierto ya. Entonces, por eso que aproveché de venirme temprano. Yo que no me pude dormir nada. Dormí alguito, vean. Pero... Miren este pelo. Cómo lo ando, eh. Me ir a bañar. Eso es lo que quiero. Irme a bañar. Irme a bañar porque... Estoy de temal, mal que no he dormido. Buscando sombra porque hay mucho sol. Disculpen por la bulla. Se oyen bulla, pero... Como aquí viene carrerillo. Anda un poling. Son unas cositas. Poling, les decimos, unas cositas. Han visto un palito que es como algodón. Como se mira como algodón blanquito. Entonces, ese le soplas y sale volando. Entonces, eso... Como aquí hay plantas, entonces eso vuela. Vean. Entonces, eso ha provocado que anden todo el país. Entonces, eso da alergia. Y le llaman poling. Poling. Pero... Ay, no. Yo no... Pero ahí me pica la nariz a veces. Me ha dado una picazón a la nariz. No sé por qué. Si será de eso... Será de mis babies. No sé por qué. Pero miren qué bonito. Ay, el parqueo les enseño yo porque... ¿Qué más les voy a enseñar? Si está todo cerrado. Así que... Así que... Ya. Cuando llegue a casa les voy a enseñar lo que compré. Oigan. Lo que me compré este día. Mira. Así que voy a hacer un poquito de sopita de pollo today. Eso es va a ser de almuerzo. Voy a hacer un poquito de pollo. Y quizás voy a hacer un poquito de tortillas. Vamos a ver qué hacemos. Vean. Así que... Aquí hay que esperar porque... A las nueve abren. Estas empleadas de aquí son bien pesadas. Pero yo como... Vean. Así que... No sé si les voy a poder enseñar allá adentro. Pero voy a grabar. Les voy a grabar. Vaje para acá. Bueno. Me va a meter el carro y me va a llevar. Va. Así que... Miren. Ahí. Soleándome. Y ando con suéter. Me puse suéter. Porque... Estaba fresca. Cuando yo... Aquí en este país... Amanece las casas frescas. Como no son nuevas. Amanecen frescas. Entonces... Te da un tufrillito en tu cuerpito. Porque uno viene de sus países. Al menos nosotros, los latinos. Venimos de nuestros países que son bien calientes. Pero es súper calientes. Pero es súper caliente. Y vienes a un país que les cae nieve. Que llueve mucho. Que hace aire. Que hace viento. Norte. Claro. Tu cuerpo no se va a acostumbrar a esos... A esos frillitos. Vean. Así que... Yo... Pues así estoy. Que no me adapto a este frío. Siempre estoy así. Vean. Siempre estoy así. En esta lluvia. No sé si qué. Pero ahí vamos. Ahí vamos a... Adaptándonos como podamos. Como les digo. Así. Entonces... Por eso que yo me pongo suéter en la mañana. Porque mi casa es viejita. Y helada. Y estar poniéndose... Esa calefacción está gacho. ¿Ah? Cada vez que... Que... No. Estar poniendo el heater. Es duro. Es bien duro. Tienes que aguantar el frío. Tienes que ponerte tu suéter en la mañana. Que te levantes. Porque realmente es... Amanece frío. Entonces... Por eso que yo... Me he puesto mi suéter para salir. Porque... Me dio frío. Cuando yo no puedo dormir. Me entra un escalofrío bien feo. Me entra. Entonces... Por eso me pongo suéter. Pero... Yeah. Así que... Miren cómo andas el polo. Como que se ha alborotado más. Como que se ha alborotado bastante. Anda. La gente que es alérgica... A uno le da bastante frío. Miren. O sea... Le da bastante... Destornudar. De que le pique la nariz. Todo eso. Yo no me he puesto la máscara. Pero no trato la manera de no acercármela a la gente. Miren. Miren. Así que... Ya abrieron. Aquí vengo. Aquí vengo, amiga. Vengo a ver... Quía. Voy a enseñar un ratito mis ojeras. ¿Por qué? Tengo ojeras. A veces no hay ni que comprar tanto chuncha. No hay que... Miren que hay aquí. Chibola. Las chibolas. A veces tendrán jack. Miren. Este... Este pescadito. Esto. Yo le compraba a mis hijos. Y mi hijo le gustaba jugarlo. Como no se imaginan. Pero le fascinaba. Cuando eran pequeños. Cuando son pequeños. A ellos les gusta... Jugar de todo. Hay un montón de cosas. Chuladas de cosas. ¿Cómo están en este paso? Me voy a traer una carretta. Me voy a comprar tres pasitos de estos. Son plásticos. Mira, trae la carreta. Vamos a ver si puedo grabar. Me voy a traer una bolsa grande. Voy a comprar. Me voy a comprar vasos. Porque pensé de que... Los vasos plásticos que tengo ya están viejitos. Ya no tienen ni color. Entonces necesito... Cortarlo. Así que... Permítame. Lo puedo poner aquí un rato. Voy a amarrar mi bolsa. Voy a pensar que voy a robar. Así que... Aquí la bolsa hace una carretta. Vean. Vamos a amarrar bien para que no vayan a pensar. Este uno, pues vean. Yo las mañas no las tengo. Gracias a Dios. Bueno. Vamos a ir a otro lado. Voy a comprarme estos vasitos. Ah, ¿sabes qué? Voy a... Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Voy a... Voy a llevar de estos. Insopos. Voy a llevar. porque los ocupo que no ocupar no los compro pero los ocupo miren nadie compre esta camisa pero es dólar y van cuando mejor no vamos a ver otro lado ya el verano ya no viene después voy a mirar ahorita no hay andan bien andan arreglando y son bien pesadotas coge ay amigos quieran que me siento cansado un poco miren esto para que me lima la luna sin más voy a comprar uno de este me lo voy a comprar para cuando agarro arroz para no estar usando que cuando agarro cosa aquí me he venido a ver al dólar me he venido a la cama necesito comprarme papel de aluminio me gusta tener papel de aluminio necesito comprarme mascones para los trastes me he venido a la garganta miren la garganta miren la garganta me he venido a la garganta uno quisiera comprarse de todo de todo pero como no hay man como pero si un mani como se compra no porque hay bonitas cosas no mani no mani de vidrio no me compro porque de vidrio pesa cosa de vidrio empeza y me duele los brazos de esto asi que aqui ando amigas amigas amigos me he venido a matar mi vida un rato este pelo esta creciendo todavia no necesito corte de pelo no necesito 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 despierta despierta no necesito 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 ok 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 bye bye no necesito no necesito